Gracias por ver el video 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 Yaku That's all Gracias por ver el video Gracias por ver el video Change 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 Tienza Change Stay one second Two seconds Bravo Stay More Gracias. No es difícil de verlo. ¡Suscríbete! ¡Vija! ¡Suscríbete! 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 ¡Una tía! ¡Tú, tres! 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 4 4 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 5 6 6 7 8 10 13 14 14 15 15 15 16 16 16 14 15 16 15 16 16 19 20 21 21 22 22 22 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy buey! ¡Eso es mi señora, esto es garante! ¡Pres! 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 ¡Lacado con el ch und09! ¡Gracáme, el chien! ¡Lacado con el chino! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Guy! 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 ¡Guy ¡No, no, 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 no! ¡Bon apel! ¡Maldem! ¡Bang! ¡Dudo, Emine! ¡Dudo, Emine! ¡Dudo, Emine, capa! ¡Bardón! ¡Bardón! ¡Gap, ahí, opa, amiga! ¡Bardón! ¡Bardón! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!